Música Bueno pues bienvenidos una vez más al canal de Intellector Si el otro día os subí un vídeo de los nuevos Galaxy A del 2020 Ya se han filtrado todas las características de los nuevos Galaxy A30s Y A50s La evolución de los Galaxy A30 y A50 Que vienen a suplir esas pequeñas carencias que tenían estos dispositivos O bueno ahora os iré comentando en el vídeo punto por punto Si realmente merece la pena el cambio Así que vamos con la intro y empezamos con el vídeo Música Música Pues si ya sabéis que este año Samsung ha roto la pala con el Galaxy A50 De hecho ha sido el teléfono más vendido en este segundo trimestre del 2019 Y parece que tiene pensada una especie de renovación llamándolo Galaxy A50s Aunque siendo sinceros tampoco hay tantas diferencias con el modelo de la generación anterior Pues básicamente algo similar ha pasado con el Galaxy A30 Y Samsung va a sacar dos nuevos modelos denominados A30s y A50s Que no van a ser el A51 del año que viene O sea no van a ser los Galaxy A del año que viene Sino que van a ser una especie de renovación entre un modelo y otro Empezaremos por el apartado del diseño Ya que hay que decir que no notamos prácticamente diferencias Respecto a los modelos de la generación anterior Y entre ellos mismos incluso son muy pero que muy similares De hecho tienen casi las mismas dimensiones Y es que son 158,5 milímetros de alto 7,7 milímetros de grosor Y un peso de 166 gramos para el Galaxy A50s Frente a los 169 del Galaxy A30s Que siendo sinceros no entiendo la diferencia Porque montan exactamente la misma batería Hay que decir que ambos están construidos en 3D plastic Como lo denomina Samsung Pero vamos es plástico en la parte trasera Con una curvatura 2.5D para mejorar bastante el agarre Y que tengamos el teléfono muchísimo más sujeto en nuestra mano Y no tengamos miedo de que se nos caiga Encontramos el logotipo de la compañía coreana Samsung Encontramos las tres cámaras traseras Y colores bastante bonitos desde mi punto de vista Como es un color negro, un color blanco, un color verde y un color violeta Que bueno lo han denominado con colores relativamente difíciles de nombrar Pero bueno, os lo resumo Blanco, negro, verde y violeta Si nos fijamos en la parte frontal Vemos que tampoco hay diferencias respecto a los modelos de la generación anterior Y de hecho es que montan exactamente la misma pantalla Sin embargo uno tiene un notch tipo gota en forma de U y otro en forma de V Pero es la misma pantalla En concreto es una pantalla de 6,4 pulgadas Con resolución Full HD Plus 2340 x 1080 píxeles Dejando una densidad de 403 píxeles por pulgada Como no podía ser de otro modo Viene con tecnología Super AMOLED Que lleva trabajando Samsung durante tantísimos años Y será Infinity-U para el que tiene forma de U Y Infinity-V para el que tiene forma de V Pero esto no cambia absolutamente nada Y como os digo, dos muy pero que muy buenas pantallas Por supuesto no van a llegar a los niveles de excelencia de teléfonos Que valen el doble o el triple que ellos Pero siendo sinceros Para costar lo que cuestan Me parecen dos muy buenas pantallas Además tenemos que decir Que debajo de la pantalla estaría incorporado el lector de huellas Que siendo sinceros Es uno de los puntos negativos del Galaxy A50 Que tenéis mil vídeos en el canal Por eso os queréis pasar a verlo Y estéis pensando en compraroslo El lector de huellas no es ni de lejos Lo que más me gustó de ese teléfono De hecho es algo que yo hubiera cambiado Veremos a ver si en este Galaxy A50s Ha mejorado y ha ponido un lector de huellas De segunda generación o algo así Pero pues si acaso no nos convence Viene con un reconocimiento facial Que si bien no es el más rápido del mercado Funciona suficientemente bien Y para aquellas ocasiones En las que el lector de huellas no funcione El reconocimiento facial más o menos lo suple Y si tenemos que hablar de potencia Aquí sí que hay que decir Que hay diferencias entre un modelo y otro Y se nota que es bastante más superior El Galaxy A50s que el Galaxy A30s Y es que el Galaxy A30s Vendrá con un procesador propio de la compañía Un Exynos de Octa Core Hasta 1,8 GHz Y esto se traduce En un rendimiento suficiente Para redes sociales Whatsapp, Wallapop, Instagram Ver vídeos en Youtube Y algún juego esporádico Va a ser más que suficiente Pero obviamente no le pidáis jugar A los juegos más potentes No le pidáis jugar al Asphalt 9 Al Fortnite, al PUBG En los gráficos más altos Porque no vais a poder Además vendrá en configuración De 3 GB de memoria RAM O 4 GB de memoria RAM Y el almacenamiento de 32, 64 o 128 GB Eso sí, expandibles con tarjeta microSD Así que el almacenamiento me parece suficiente Para el rango de precio En el que va este Galaxy A30s Sin embargo, si hablamos del modelo superior Como será el A50s Sí que es un poquito más potente Y de hecho viene también Con un procesador propio de la compañía Como es un Exynos También Octa Core Pero eso sí, hasta 2,3 GHz ¿Y en qué se traduce esta diferencia? Pues básicamente que además de mover Todas las aplicaciones que moví en la anterior Con mayor solvencia Y con mayor facilidad Vas a poder jugar a los juegos Un poquito más exigentes Y con los gráficos un poquito más potentes Obviamente no vas a llegar a los niveles De un teléfono de gama alta Pero para mover PUBG en unos gráficos medios Fortnite en gráficos bajos Y quizás el Asphalt 9 en gráficos medios Creo que va a ser más que suficiente Y para juegos esporádicos Pues no vais a tener ningún tipo de problema Además este A50s Vendrá en configuraciones de memoria Un poquito superiores Y es que vendrá con 4 o 6 GB de memoria RAM Y con 64 GB o 128 GB de almacenamiento También expandibles con tarjetas MicroSD hasta los 512 GB Así que aquí un punto positivo Y si tenemos que hablar de la conectividad Tenemos que decir que los teléfonos de Samsung Siempre son muy completos Bueno, este año el Galaxy Note 10 Ha eliminado el Jack de 3,5 Que no entiendo el porqué Pero bueno, casi todos los teléfonos Son muy completos Y es que vendrá con conectividad 4G Todavía no se lanzan al 5G Pero bueno, es normal en este rango de precios Vendrá con Bluetooth 5.0 Para tener una conexión de Bluetooth Óptima Vendrá con NFC Para poder emparejarlo con otros dispositivos Y poder realizar pagos móviles Que ya sabéis que a mí lo personal Es algo que me encanta Y utilizo muchísimo en mi día a día Vendrá con USB tipo C Este que es reversible Y lo podéis conectar por los dos lados Para que no os equivoquéis Vendrá con Jack de 3,5 milímetros Para poder conectarle unos auriculares Y eso sí Hay que decir que tendrá Alguna pequeña carencia Y es que por desgracia No vendrá con ningún tipo de protección Contra el agua y al polvo Ni certificación IP67 Ni IP68 Y tampoco vendrá con puerto infrarrojos Para poder utilizarlo como mando a distancia Pero bueno Como os he comentado Vendrá con expansión con tarjetas microSD Hasta los 512 GB Y con dual SIM Así que me parece un apartado Muy completo Y en el apartado de la batería Hay que decir que no hay Ninguna diferencia Entre estos dos dispositivos Y de hecho Tampoco hay diferencias Con el modelo de la generación anterior Y es que ambos teléfonos Vendrán con una batería De 4000 mAh Compatible con carga rápida De hasta 15W Por desgracia No vendrá con tecnología De carga inalámbrica Y estaréis pensando Aquí no hay ninguna evolución Respecto al Galaxy A50 Pues efectivamente El Galaxy A50 También venía con 4000 mAh Y con carga rápida De hasta los 15W Me hubiera gustado Que le hubieran puesto 4500 mAh Y la carga rápida De 25W Que montaban teléfonos Como por ejemplo El Galaxy A70 Que también tenéis Mil vídeos en el canal Por si os queréis pasar a verlo Así que el apartado de la batería No va a ser una batería Extraordinaria Pero va a ser una batería Buena Os lo digo de corazón Y en el apartado del software Y desde mi punto de vista Y desde mi punto de vista Una de las capas de personalización Mejores que hay ahora mismo En el mundo de Android Yo os lo digo de corazón Porque la he probado muchísimo Y sinceramente Es una capa Muy minimalista Que nos permite cosas De personalización Pero que sin embargo No es demasiado intrusiva Nos permite cambiar los temas Los iconos Las fuentes Para tenerlo todo a nuestro gusto Y además cosas muy interesantes Como un modo oscuro De forma nativa Unos gestos en pantalla Que funcionan muy pero que muy bien Bixby Que es un asistente de voz Y por ejemplo Un game launcher Que nos sirve para grabar Las partidas que estamos haciendo Incluso retransmitirlas En streaming en directo Para que otra gente Pueda ver lo que estamos jugando Y optimizar al máximo El rendimiento de nuestro dispositivo Así que desde mi punto de vista Una de las mejores capas De personalización Que hay ahora mismo En el mundo de Android Pero por si acaso Si esta capa no te gustará Pues le activas un launcher Descargas un launcher Como no a launcher Como launcher Y solucionado Cero dramas Y en el apartado fotográfico Hay que decir que ambos dispositivos Vendrán con 3 cámaras En la parte trasera Eso si Hay algunas diferencias Entre un dispositivo y otro Empezaremos por el Galaxy A30s Y vendrá con una cámara principal De 25 megapíxeles Con apertura focal 1.7 Y ya sabéis que cuanto menor Es el número Mejor apertura focal tiene Y por lo tanto Esas fotos en interiores De noche Cuando menos luz recoge la cámara Mejor van a salir Y por lo tanto Vas a poder hacer Unas mejores fotos Para tu Instagram O para tu chorbita Ahí enseñarle las fotos Y que diga Que fotos más bonitas Haces con tu teléfono Vendrá con una segunda cámara De 8 megapíxeles Destinada a la gran angular Y como siempre os digo Recoger muchísimo más paisaje De lo que recoge La cámara principal Imaginados que os vais a hacer Una foto A un campo O a un monumento Y con la cámara principal No recogéis todo el monumento Pues activáis la cámara gran angular Y os cabrá todo ese monumento Todo ese paisaje Que no os cabría Con la cámara principal Y vendrá con un tercer sensor De 5 megapíxeles Pero por desgracia No va a ser un zoom óptico por 2 Sino que va a ser un sensor Que se encargue de recoger Información en la fotografía Para hacer este tan deseado Modo retrato Que bueno Samsung denomina Enfoque dinámico Y que tanto nos gusta Para nuestras fotos en Instagram Y que os gusta presumir ahí De vuestro enfoque dinámico No me digáis que no No me digáis que no Porque yo lo sé Que yo os lo he visto Os lo he visto Os mola el enfoque dinámico No pasa nada A mi me gusta Es normal Y el Galaxy A50s También vendrá con 3 cámaras En la parte trasera Aunque un poco diferentes Vendrá con una cámara principal De 48 megapíxeles Con apertura focal 2.0 Una cámara de 48 megapíxeles Como tantos teléfonos Están montando en el mercado Este 2019 El Xiaomi Mi 9T El Mi 9T Pero que por cierto Mañana tendréis el unboxing En el canal Ya lo he dicho Tendréis el unboxing en el canal Ahí De mi dinero Para vosotros Porque os quiero Y otros teléfonos en el mercado Como os digo Una barbaridad de teléfonos Eso si Lo que no me gusta Es que la apertura focal Sea más alta Que en el Galaxy A30s No lo entiendo Veremos a ver Como lo soluciona Samsung Si le pone un modo noche Para solucionarlo O algo así Y los dos sensores siguientes Serán exactamente los mismos Un sensor de 8 megapíxeles Destinado al gran angular Y un tercer sensor De 5 megapíxeles Que no va a ser un zoom óptico Sino que va a ser un sensor Para recoger información Y hacer como os digo Este enfoque dinámico Si hablamos de las cámaras frontales Tenemos que decir Que el Galaxy A30s Vendrá con una cámara De 16 megapíxeles Con apertura focal 2.0 Y que además de hacer Unas fotos sencillitas Nos servirá Como os he comentado antes Para hacer el desbloqueo facial El Galaxy A50s Duplica el tamaño De los píxeles Y es que será una cámara De 32 megapíxeles También con apertura focal 2.0 Y como os he comentado Unas fotos normalitas Obviamente habrá que esperar A probarlo Pero no espero demasiado De esta cámara frontal Y nos servirá Para el reconocimiento facial Que junto al lector De guayas en pantalla Me parece que va a ser necesario Y por desgracia Todavía no tenemos Fecha oficial De presentación Para estos dos nuevos dispositivos Ni tampoco tenemos Un precio confirmado Pero seguramente Estarán rondando Entre los 200 Para el Galaxy A30s Y los 300 Para el A50s Unos precios Que sinceramente Para las características Que tienen Me parecen bien Pero ahora estaréis pensando Yo tenía pensado Yo tenía pensado Comprarme el Galaxy A50 O ya tengo el A50 ¿Merece la pena El cambio de un dispositivo A otro? Pues no La verdad es que no Quizás merece la pena Esperarte a los Galaxy A Del 2020 Que se presentarán En unos meses Pero este A50s No me parece Una compra recomendable Siempre y cuando Te puedas comprar El Galaxy A50 Ahorrándote unos 50-60 euros Porque de verdad Que no merece la pena Bueno pues hasta aquí Todas las novedades Del vídeo de hoy De los nuevos Galaxy A30s Y A50s Dos teléfonos Interesantes Aunque como os he comentado Si tenéis un Galaxy A30 O A50 No creo que sea recomendable El cambio Me gustaría saber Vuestra opinión Así que dejadme Por aquí abajo En la caja de los comentarios Que os han parecido Estos dispositivos Si os los compraríais Si os gustan más El Galaxy A30 Y A50 secas O tenéis ganas De que lleguen Los Galaxy A del 2020 Nada como siempre Si os ha gustado Ya sabéis Reventad el botón de likes Para que sepa Que os ha gustado Y seguid trayendo Contenido al canal Los mejores unboxings Las mejores reviews Y todas las novedades Que se van presentando En el mundo de tecnología Como las del vídeo de hoy Os recomiendo que me sigáis Por aquí abajo En mi Instagram Para estar al tanto De todas las novedades Que no me da tiempo A subir aquí Al canal de Youtube Y para ir viendo Todas las fotos y videos Que voy haciendo Con los dispositivos Que voy probando Que cada vez somos más gente Yo os lo agradezco De todo corazón Y como siempre Si os ha gustado Ya sabéis Suscribiros Activad la campanita Para no perderos Ningún vídeo Porque ya sabéis Que esto es Intelector Y es tu canal Preferido De tecnología ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!